Sí, pero vos decís, está difícil cambiar la cosa, pero yo agarro 40 pesos, subo a internet dos o tres videos de los hechos que ocurren y el chabón ya está tratando de ver cómo corporativamente usar al ejército, a la iglesia, a la policía, a los empresarios, a todo, para censurarme porque está desesperado de que nadie sepa lo que está ocurriendo realmente. Claro, tu conocimiento... O sea, está desesperado, boludo, y entonces vos decís, pero entonces el peligro que siente es real, y lo que le parecen peligrosos son ideas, son ideas, es concreto que son ideas. Lo que le parece, el tipo está admitiendo que tiene que matar ideas, entonces ¿cuál es el camino más corto que tiene? Matar al hombre que las tiene, ¿no? Y sí. No lo puede hacer públicamente, ¿viste? Para que su conocimiento no llegue a otros, no lo puede hacer concientizar a otras personas. Cuando no podés hacer algo públicamente necesitas una difamación que te garantice la justificación de que después lo puedas hacer de forma no pública. Y esa es la... ahí fue donde se pegó el tropezón de su puta vida, ¿no? Porque, digo, ¿qué vas a negar que la realidad es realidad vos mismo ahora? Claro, no se puede. No sé, es... Está difícil, más que estar difícil, el tipo lo que quiere es que a través de que no tenga acceso a ninguna forma de comunicar lo que ocurre, parezca que lo que ocurre no ocurre. Y la verdad es que ya lleva 20 años así, me parece que... lleva casi 20 años haciendo la misma, me parece que en algún momento sus propias acciones se lo van a terminar comiendo vivo, ¿no? Y más cuando se cumplió todas las políticas desastrosas que yo tenía como diciendo durante años que era su plan principal, era instalar todas esas políticas y los negociados de pactos que requieren el ejercicio de dichas políticas, ¿no? Así que, y bueno, vos habrás visto que vivo rodeado de enemigos, además. Y el enemigo mío vive rodeado de amistades que él mismo decía que iba a enfrentar. Entonces me parece que ni siquiera puede decir que yo lo difamo a él, cosa que yo sí, y claramente demostré que él me difama a mí. Claro. Y el malo sos vos, ¿no él? Sí, malísimo soy, soy malísimo. Soy re malo, vos viste lo malo que soy, ¿no? Defiendo a gente que está en minoría ante gente que está en mayoría defendida por el ejército, y yo defiendo a gente que no tiene ejército. Soy malísimo, malísimo. Soy una persona muy mala. Muy solete soy. No, 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 no.